No, no, no. Qué miserable. Qué miserable, no puedo creer. ¿Qué trajo una enciclopedia de chistes? Pero decile que se vaya un poco a la mierda. Ya se lo dije mil veces. No aprende. Decile que se vaya a la mierda. No aprende, no, no, por más que le diga. Bueno. No me golpees la puerta si querés entrar. No me toques el timbre si querés entrar. Hacé silencio si querés entrar. Silencio. No quiero un movimiento, ni un ruido. Nada. Perdonen, pero... A veces tengo que mostrarme así, exigente, duro, recio. Con quién se lo merece. No te mue... ¿Qué haces? Es que golpea cacerolas. ¿Están protestando? Andá con los otros que quieren hacer una marcha. Si vas a venir acá... Es por los chistes de miércoles. Bien. Bien. No te muevas. Aflujá. Quieto. Aflujá. Cállense ustedes. Mostrame los chistes. Mostrame. Mostrame. Entrá. Malos pensamientos presenta... El chiste del miércoles. Amor. Otra. ¡Tara! 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 Torara. Torara. Ta. ¡Tara! ¡Hola! ¡Familia de los chistes! ¡Mitiotas! T- ¿Cómo están mis amigos? ¡Boludo! ¡Mis fans! ¿Saben qué traje hoy? Sí, miren, una enciclopedia de chistes, una enciclopedia de chistes, para que vean que yo estudio, trabajo y siempre trato de hacerlo mejor, para que mis fans, mi audiencia, mi público, se ría desde el primer minuto hasta el último. ¿Qué? ¿No aplauden? No, ¿por qué? Bueno, ¿están esperando los chistes? Sí, sí. Bueno, ya con el primero, ya con el primero la rompo, escuchen. El marido, el marido, en la cama, ya con la luz apagada, a punto de dormir, le dice a su esposa, Amor, ya llevamos un mes sin tener sexo, ¿llevamos? ¿Cómo? Le dice la mujer, ¿llevamos? ¿Entendieron? Porque el marido le dijo, amor, ya llevamos un mes sin tener sexo. ¿Llevamos? Parece que ya no. Dos amigos se hablan por teléfono, y uno le dice al otro, ¡Hey! ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy al oculista, para que me receten anteojos. Y luego, y luego ya veré. Ya, bebé, porque me van a recetar anteojos, ¿entendieron? Sí, sí. Dos amigos charlan, un miércoles a la noche, entre cerveza y cerveza, uno le dice al otro, Pero, yo, tengo sexo, cuando quiero, porque mi novia, es infalible, no, inflable. Ah, sí, eso, inflable. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué, hijo? ¡Mamá! ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, vení para acá. Mamá, ¿cuál es el animal que más pesa en el mundo? Eh, ¿nos escucha tu padre? Sí. Sí. El elefante africano. Casa de fotografía. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Necesito una fotocarnet para alcohólicos anónimos. ¿Y en fondo blanco? Sí, claro, serví, serví de una vez. Claro. Dos amigos, otra vez. Y uno le dice al otro, Che, no tengo sexo desde el año pasado. Pero, boludo, ese chiste, lo tenés que hacer el primero de enero. Qué chiste. Ja, 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 ja. Sabés, atención, esta pregunta. ¿Eh? ¿Era? ¿Qué? ¿Se separaron? ¿Sabés quién es la esposa de Zeus en la mitología griega? Era. ¿Qué? ¿Se separaron? No entiendo. Porque Era, con H, es el nombre de la esposa de Zeus. Ah, pero miravo. ¿Entienden? ¿Entienden? Era. Con H, era. Mamá, mamá. ¿Me vestís y me contás un cuento? No, te lo cuento antes de vestirte. ¿Por qué? Porque si te he visto no me acuerdo. La vengo rompiendo, díganmelo, díganmelo. Ja, 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 ja. ¿Doctor? Sí, adelante. Doctor, tengo eso que hace que... que no pueda dormir por las noches. Ah, ¿insomnio? No, niños pequeños. Ja, 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 ja. Sí. Venga, por favor. Sí. Señale, señale en este calendario el último día que tuvo relaciones sexuales. ¿Tiene un calendario maya? Ja, 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 ja. Vamos al grano. La estoy rompiendo, la estoy rompiendo. El marido le pregunta a la mujer una pregunta difícil. Cariño, ¿tú pensás en otros hombres cuando estás conmigo? Claro que no, Mario. José. Ah, José, perdón. Tal, hermano, movete. Mamá, mamá. Dame plata que voy a la peluquería a hacerme la permanente. Bueno, podrías hacerte la independiente porque ya tenés 35 años. Ja, 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 ja. Dos amigos charlan y uno le pregunta al otro Che, ¿no te gustaría volver a los 70? No, no, yo no los conocí. Además, soy de los 90. Me refiero a los kilos. ¿Nos vamos? Hay que irse, hay que irse. Sanatorio. Hospital. ¿Familiares de Jorge Díaz? Sí. La mujer, la mujer. Doctor, sí, yo, la esposa. Eh, ¿cómo está mi marido, doctor? Tranquila. Se pondrá bien. Doctor, podría dar las malas noticias con más tacto, ¿no? Es esta es tu gran salvación. Con cara de corte. Idiota. Escuchar esto es ridículo. Olé, 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 olé. Ya no pasa a mí. Chiste. ¡Manda la burla! Chiste. Que se vaya. Olé. Que se vaya. Chiste. 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 Ra, ra, ra. Chiste. Para comer, para picar.